Banco Pichincha te trae directamente desde Ecuador a Juan Fernando Velasco en concierto Por cada envío de dinero que tus familiares retienen en Banco Pichincha participas en el sorteo de entradas dobles al concierto más esperado del mes de la ecuatorianidad Juan Fernando Velasco en concierto Haz tus envíos a una cuenta Banco Pichincha en Ecuador para tener doble oportunidad de ganar Llena el formulario, gana entradas al concierto ingresando a www.pichincha.com y participa en el sorteo de 500 entradas para ti y un acompañante al concierto que se realizará en Sabor Latino de Queens, New York Para más información ingresa a www.pichincha.com Banco Pichincha en confianza